¡Suscríbete al canal! Y a todos los lugares a los que puedo estar viendo Es porque mi centro de trabajo cambió Con esto de la nueva computadora Pues es difícil acostumbrarse Pero bueno, espero que salga todo bien Estamos en el primer capítulo Nos faltan como 1500 Las 8 páginas que creo que es Creo que voy a sufrir más con este capítulo que con el pasado Se está grabando bien Déjenme bajar un poquito más la cámara Un poquito así nomás Ahí estuvo ya, sin pedo, sin pedo, loco Voy a sufrir bastante Pero quiero pasarlo, quiero pasarlo De este si no he visto guía Voy a ver guía hasta que ya de verdad diga No mames, no puedo hacer nada Déjenme acordarme como jugar Eh, así Así que hago ¿Qué es esto? Nada más bajo la linterna Creo que sí Dios, es que hace mucho en el juego Eh, pero bueno Según yo tenía que llegar allá Según yo Así que vamos a empezar Señores El profesor de matemáticas habla así De cálculo O bueno, de álgebra mejor dicho Dice Bueno, señores Si tenemos una matriz de N por N Y queremos sacar su determinante Usamos el método de cofactores Señores Es, es muy raro Pero me enamora su tono de voz Eh La luz siempre es tu camino ¿Qué pedo con estas plantas tan extrañas? Ya tengo que buscar las ocho páginas O tengo que hacer algo antes de buscarlas Porque siento que de verdad la voy a cagar ¿Qué es eso? ¿Fuego? Parece Fire I'm on fire Bueno, pues vamos a la cabaña Que en teoría no debería ir Pero pues En este juego tienes que ir A donde no tienes Que ir What? Me quemo con el fuego ¡Ah! No Creo ¡Hola, señor! ¡Hola, señores! ¡Ah! Ay, ¿cómo la agarro? ¡Ah! ¡Oh, oh! Ah, pues ya me dio miedo este pedo Ya empezó la música Bueno, no, no empieza la música Empezaron los tambores Creo que esa es la tercera hoja En la que empiezan la pinche El piano, güey El piano es lo que en este juego Te destruye el cocoro Pero bueno, señores Si tenemos ocho páginas en el bosque Y queremos encontrarlas Pues hay que tener huevos, señores Cajillas Cajillas Bien locas El truco aquí, güey Es no dejar de hablar nunca ¿Saben? Ya le agarré la maña Si no dejas de hablar nunca Te pierdes en tus propias pendejadas Y no le pones tanta atención al juego Mientras estás jugando, ¿sabes? Es como en zombies Cuando me agarraba platicando una historia Cuando terminé de platicarla Era como que avancé 50 rondas Sin darme cuenta de que había avanzado Esas 50 rondas Obviamente estoy exagerando Porque es imposible que yo avance 50 rondas Pero funca Funca el pedo Funca el pedo Entonces intentaré no callarme En ningún momento de este puto video No estoy haciendo bien En meterme aquí Este Y me dan ganas de callarme En estos momentos Pero pues estoy haciendo mucho mal Güey, ¿por qué ponen laberintos tan extraños? ¡Santo Dios! A ver Un platico Miren, ya nada Les aseguro que nada me va a asustar más O bueno, espero De verdad, no quiero que el juego me rete Nada me va a asustar más Que la vieja del capítulo anterior, güey No, esa madre, en serio ¡Qué carajos! Este lugar posiblemente sea bastante sufrimiento Cuando ya tienes varias páginas De que Slendr te aparece en cada esquina Y así, digo Slenderman ¿Por qué le digo Slendr, güey? ¡Slendr, güey! Se pones en páginas, pero no Eh, creo que aquí adentro no hay nada Había visto otra construcción a lo lejos Creo que estaba por acá Pa, 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 allá Sí, sí Allá va a haber otra hoja Se los puedo asegurar Mi instinto de eres un marica Te lo dice Creo que esa es una hoja Sí lo es ¡Oh! Dos hojillas Dos hojillas ¿El piano? ¿El piano? ¿Ya empiezas el piano? No, no empiezas el piano todavía Güey, ya estoy empezando a sufrir Imaginándome todo lo que voy a sufrir Después de la tercera hoja Así es que la encuentro Eh... Pero intentaré Intentaré, señores No sufrirle Miren aquí Güey, me cagan Los pasos suenan tan extraños Porque los pasos suenan Nada más del lado derecho O no es si mis audífonos estén Dios mío, la tercera hoja, güey Tan rápido No estoy listo para ello, pero ¡Let's go! El piano, el piano Que ya empiece, que ya empiece Ok, el piano todavía no empieza, güey Mira, Slenderman Si andas ahí mamando riata ¡Ay, carajo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no te creas! ¡No te creas! Mira, mira Amigo 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 Mira, te voy a decir una cosa Este, somos Somos colegas No tienes que encabonarte conmigo Si me recuerdas, pues Pues, en el primer juego Te dije que éramos amigos de primaria Slenderman, por favor No seas marica Es una... ¡Ah, no, 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 no! ¡Slenderman, por favor! ¡Por favor! ¡No, agárrala! ¡Agárrala! ¡Corre! ¡Agárrala y corre! Perdón, vecina Perdón, vecina Perdóname ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, marica? ¿Dónde estás? Dios mío Dios mío Cuatro páginas Y voy Voy on fire Mira, Slenderman Slenderman Te voy a decir una cosilla Tú a mí Ya vali, verga ¡Ah, no, no, no! Slenderman 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 Mira, mira Hermano Hermano, hermano Es que no te veo, güey Si salieras Otra hoja Otra hoja Cinco Nos faltan tres Vamos Vamos I'm on fire I'm on motherfucking fire Venga, mira Mira, Slenderman Aparecete otra vez Sígueme Sígueme asustando, güey Me das Me das poder Te lo juro que me das poderes, güey Sígueme asustando No sé qué está pasando Mira, mira, Slenderman Eso, así, güey Así sigue, así sigue Nada más persígueme, güey Nada más persígueme No pasa nada No pasa nada Tú persígueme Con ganas Con ganas Me faltan tres hojas, güey Me faltan tres hojas, güey Tres malditas hojas El problema El problema es que ya me perdí, güey ¿Cuándo no he estado perdido en este juego? Pues no lo sé Pues no lo sé Eh, pero bueno, Slender Si quieres resolver una matriz de N por N Slenderman No No, güey No, güey No, 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 no Dios mío, estoy disfrutando esto No sé por qué, güey No debería estar disfrutando esto Y posiblemente alguien venga a callarme Eh, Slenderman Quiere resolver una matriz de N por N Pues que sea por el método de cofactores Santo Dios Ah, espera Por aquí, por aquí llegué al principio Por aquí llegué al principio Por aquí llegué al principio A ver A purse A purse ¿Puedes poner pausa? Sí Es que hay un logro Que... Hay un logro secreto Que si pones muchas veces pausa O sea, que si intentas poner pausa muchas veces En un momento en el cual no puedes poner pausa Te lo dan Pero no sé en qué momento no puedas poner pausa Se me están acabando las pilas Lo cual es malo Este... El lugar es muy pequeño al parecer, güey Y me da miedo que una hoja está acá adentro O algo así Porque... No, no, no voy para atrás, güey Voy a darle toda la vuelta Slenderman, apareciste otra vez Te juro que me... Te juro que siento la adrenalina fluir en mi cuerpo Mientras Slenderman está atrás de mí O cerca de mí O algo así, güey Este... Pero ánimo, Slenderman Hay que encontrar la matriz de N por N El martes tengo examen de cálculo Amigos Yo no, de álgebra ¿Por qué cálculo, güey? Es que cálculo me emociona más que álgebra Pero... Ehm... Es examen de álgebra Los camiones otra vez afuera de mi casa Me están dando miedo Slenderman, Slenderman Ven, dame un abrazo, colega Ven, dame un perro abrazo Ah, eh, ya te vi Ya te vi No, no, no No, 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 Slenderman Slenderman Este... Lo siento en mi trasero Güey, ya recorrí todo el lugar Y he encontrado cinco páginas nada más Lo cual es extremadamente malo No ha sonado el piano todavía, güey Siento que una página va a estar adentro aquí O algo así, güey Miren, voy a entrar ¿Saben qué? Yo lo swag Quiero resolver una matriz de N por N Pues tengo que entrar aquí Tranquilo, hermano Tranquilo, mira Yo te enseño Eh, lo que... ¿Qué estoy viendo, güey? Estoy viendo vectores Te puedo enseñar vectores Eh, Slenderman Sé que te hacen sufrir bastante Pero pues yo ya le hallo, ¿verdad? Vectores en R3 Güey, es que ya le di vuelta a todo el lugar A menos que por acá arriba también pueda No estoy seguro Igual y sí, güey Porque al parecer lleva un... Como que caminito muy... De cierta manera, obvio Encontré las cinco páginas muy rápido Slenderman, Slenderman ¡Ay, tatatatata! No, no, no Güey, es que no lo ves Te juro que se camufla este vato Ey, Slenderman, Slenderman Hermano, por favor, güey Déjame en paz Déjame ir para allá Güey, no se mueve No se mueve ¿Qué carajo tengo que hacer? Dios mío Güey, no se mueve En serio, ahí está No me deja pasar Santo Dios Me estás cagando ¡Wey! Por favor, déjame Ahí sigues ¡Hala, shit! ¡Shit! Ahí sigues, ahí sigues Ya te vi No, no, no Ya desapareciste Ahora ahí sigues ¡Pita madre! Güey, según yo Slenderman estaba programado De otra manera No sabía que te seguía así, güey Pero es interesante Ver que sí está programado Creo que ya desapareció Ok, entonces Bueno, me imagino que ya se puso En algún lugar atrás de mí Y si estuvo tan jodedor Por allá Me imagino que tengo que ir A algún lugar allá Aunque no estoy seguro Si ya pasé por ahí o no, güey Es que es muy confuso este pedo Siento que me estoy saltando Una hoja importante por aquí Pero bueno Entonces les decía Estoy viendo vectores en R3 Estoy viendo los ángulos Ahí se me olvidan Ángulos directores ¿Se llamaban? Sí, creo que sí Ángulos ¡Ahí está otra hojita! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh! La canoa de Noé La canoa de Noé La canoa de Noé Tengo mucho miedo Porque me faltan dos hojas Y si pierdo Me voy a frustrar ¿Saben por qué? Porque nunca en mi vida Nunca en mi vida Vi la posibilidad De pasar este perro juego, güey Y a pesar de que este No es el juego Pues real Original Vaya No es el uno A ver Slender La matriz de N por N Aquí hay otra hoja ¡Wey! ¡Una más! ¡Una más! ¡Slender! ¡Slender! ¡Una más! ¡Una más! Slenderman Slenderman Ya te vi, ya te vi Estás ahí arriba Una más, güey Una más, güey La voy a conseguir La voy a conseguir No me das miedo, cabrón No me das miedo No me das miedo Una más, Slenderman Una más Es que ¿saben qué? Aquí quitaron el piano Y el piano realmente Te sacaba los sustos De tu pinche vida, güey Entonces mira Mira Slenderman Sé que acá está la otra hoja Sé que acá está la otra hoja Lo siento en mi corazón Lo siento en mi cocoro No me das miedo Ah, no, ya le di la vuelta Completa al lugar, güey ¡No, no, 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 no Mala idea, mala idea, güey No des la vuelta No des la vuelta O bueno, puedo darla así en 180, güey Santo Dios Santo Dios La adrenalina La adrenalina en mi cocoro fluye Güey, siento que en ese carro Ah, no, no, en ese carro sí había Puta, ya no sé Si en ese carro había, güey Puta, puta, puta Venga, venga Mi corazón late a mil por hora, güey Creo que había una novela Que se llamaba así Salía Kuno Becker y Belinda O No, Belinda, güey Otra hoja No me pregunte por qué sé De novelas y de actores guapos De la televisión mexicana Porque yo tampoco sé Santo Dios Venga Es por aquí, güey Es por aquí Sí, sí, sí Tiene que ser por aquí La neta no sé Me estoy mintiendo a mí mismo Güey, siento Siento que le estoy No sé dónde está Slender No sé dónde está Slender No sé dónde está Slender No sé dónde está Slender, man Ok, aquí está la canoa de Noé La canoa de Noé Ah, no, no Pero estoy yendo al revés, güey ¡Tamadre! ¡Tamadre, güey! ¡Shin! El mapa está pequeño Ya me di cuenta Cómo está más o menos estructurado La canoa de Noé Güey Les juro que me voy a frustrar demasiado Si pierdo ¿Por qué no mames? ¿Cuándo creyeron Que Yugerwitch iba a pasar Las ocho páginas? Ay, Dios mío Me sorprende que Slender No me haya aparecido de nuevo Siento que si me volteo Me va a aparecer Ah, ya te vi, ya te vi No me asustas, amigo Asústame, asústame más Puto, 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 puto Ah, mira, ya desapareció Santo Dios Es que no sé para dónde Tirar Esperen, ya fui para allá Díganme que no, güey Voy a ser el hombre más feliz del mundo Es que neta no me acuerdo Ah, no, sí Ya fui para allá Ya fui para acá Ya fui para acá Estoy seguro que ya fui para acá Hay una hoja en las piedras O algo así Parece que no No, 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 no Para acá no ¿Una hoja acá? ¿Creen que haya una hoja acá? Dios mío Es que No mames Si no hay hoja acá Ya me la pelé, güey Porque no voy a tener No voy a tener Una puta salida de regreso No la voy a tener, güey No la voy a tener Da huevo Ya vale pura verga, ¿no? Porque No hay hoja acá, parece Tendré que sufrirle Bueno, al parecer Slender Nomás no se aprovechó de mí, güey Ya valió madre Si no, usted iba a estar ¿Esta es una hoja? Esta es una hoja Dios mío Creí que era una hoja Y dije A huevo Pero no ¿Este hermano me puede aparecer aquí adentro? Claro que puede, ¿verdad? Claro que puede Estoy segurísimo Que puede aparecerme aquí adentro Y era justamente lo que les dije Que ha de ser bastante triste Que esto pase Pero bueno Dios, ¿pueden? ¿Pueden por favor Decirme dónde está la última hoja? Es que miren Puedo estar así dando vueltas Todo el tiempo Y no voy a morir ¿Estamos de acuerdo? No voy a morir, güey No sé dónde estás No lo veo, no lo veo, güey No lo veo, no lo veo Carajo Carajo, güey Puedo estar dando vueltas así Sin morir O sea, ya se dieron cuenta Que tengo habilidad para sobrevivir ¿No? Me dejan ver una guía, porfa Nada más para ver dónde está la última hoja, güey Nada más para eso O sea Ahorita ya solo estoy perdiendo tiempo Y a Wishito No le gusta perder tiempo Ya me saqué los peos de mi vida Santo Dios No quiero voltear, güey Ay, güey Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Güey 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 Sí Sí ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Gané Gané Es que sí, sí, sí Es parte, es parte, ¿no? Díganme que es parte Díganme que es parte ¿Estoy corriendo? ¿Estoy corriendo o no? Ah, sí, 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 sí Estoy corriendo Estoy corriendo No sé, güey Tengo que huir, tengo que huir Tengo que huir No sé para dónde Pero huye, huye, Wishito Huye, Wishito Huye, huye Güey, 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 güey Huye, 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 huye Huye ¿Perdí? ¿Perdí o gané? ¿Perdí o gané? Es que no sé, güey Es que no sé, en serio Santo Dios Santo Dios ¿Qué? Juego, cárgate Por el amor de Dios Gané Gané Güey Lo pasé Santo Dios Lo pasé, güey Yeah Yeah Lo pasé Yo Solito ¿Saben el logro? ¿Saben la felicidad Que siento en mi cocoro En este momento? Güey Lo pasé sin ver guías Y sin morir Y a la primera Denme un abrazo Denme un abrazo Vengan aquí Vengan aquí Denme un abrazo Denme un abrazo Los amo a todos Los amo Darme un abrazo No No Letra